y ahora presentamos el cafecito de la mañana para que te cogeré o sea todo aquí te llamaron a decirme para que tú que tú no hay que decir que no hay que decir que no hay que decir que no hay que tener para que no tú que lo tiene mira mira que tiene a quien será que le va a conquistar ay que tú me va a buscar ay porque tú me quita también no y tú yo no te quita ninguno pues ya está muy dolida y el pop y con eso para que Ah, no, 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 no. te voy a hacer el café, porque yo no te voy a hacer el café mañana no, 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 paga, toma, una famosa toma, paga, paga, una famosa toma, paga, paga ay, espérate, mamita mía, esa que no ha visto a linda y no tiene hombre ay, que miserable, te dije mal, que mucho, ay, a muchas horas, oye, por la noche es mi pero por eso que tú te vas a poner el pantalón apretado, para que te vas a meter ay, 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 a muchas horas, a muchas horas, a muchas horas, a muchas horas y a estas chifras, que echa mucho, que no muchas niñas y con estos fríos ¿y si tú me quita este nuevo, cómo no voy a poner la niña? ay, digamos, te lo que estás dando, fíjate, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú fíjate tú, fíjate tú, que le diste el nombre, llamada, el café, el café, el café, sálvate toda mañana tú te cames, una vieja, el nombre de llamada ay, y ella se lo dio otro, ahorita llama un hombre, y dice ella ay, yo, fíjate, con una becagada dice, dice, maria, yo estoy casada, y, eh, y, que, y, vieron, toma, llama, nace, si tú quieres a mí no me tiene ella, que me, yo, nadie bueno, pues ya te menciono no, pues a mí no me tiene que, que yo no tengo vela que tú no tienes vela no te vas a gustar, si para que tu lo mande para allá, cuando te va tanto, tu vas a sacar la cara toma, toma, que a pesar de todo lo que tu me quitas todo el nombre, tu me vas a quitar, no vas a quitar pa que chico eres tu, 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 pa que chico eres tu no, pues usted que le dio el nombre, abusadora, toma, coge ahí, calentar vieja, que calentar te dijeron, que significa calentar popi, que tiene fuego y ella es como que, que tiene hígado, y ella está como que no me hizo hombre, eso, como así popi, desesperada ay dios, con una candela que me mete mucho palo, ay con una candela que mete mucho palo, abusadora ay no toca lejos, viene a jugar, a meniarme esta boca, a meniarle esa boca que yo no le quité el hombre, porque ella es que le dio los números, despreciarte vida mañana no, cuando se maten todos, ella va a sacar la cara si se maten todos, que tu vas a hacer popi, no quien es la culpable, ella, yo no, yo no, porque yo los número, no, la santa rama ¿Santa qué? ¿Santa rama? ¿Cómo Santa rama? ¿Que yo lo nombro que Santa rama? ¿Que no sabe de la rama que ella? ¿Qué significa eso Santa rama? Explícale, Pablo, ¿qué significa? Que tú no tenías que darle el nombre. ¿Eso significa Santa rama? Cuando se maten con esa casa, tú vas... Yo me voy a... Es a ti que te van a ratar. Yo mando a mí no a él. Yo mando a ti para allá. Que se van a matar. No te acudes, tú vas a sacar la cara, yo me estoy a un lado. Oh, oye. Como tú la gallina, ay. Ay, ¿qué gallina? oye popi dime que está dándose un tinta el popi oye popi te tengo una noticia que tú no sabías el novio de ella viene en octubre no te conviene maría yo no te recomiendo no 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 yo no te recomiendo no 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 popi no 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 popi tú tú eres paquetico y ella muy le doy respiración boca a boca con una goma de salida para el sanitario le hago así yo tengo la boca chiquita y mira la bocota de maría no por hoy ay ay maría ya en el día en el día en el día en el día y últimamente pop y te va tirando fuego en el líder amiga tuya si yo lo tengo que cuidarme de esa bandida tu amiga tu amiga tu amiga tu amiga tu amiga y yo le dije ten cuidado ay mamá ay mamá y cuidado ten cuidado que es peligrosa ella lo quiere quitar ella ahí yo no sé cómo tú yo no lo quitaba no, pero no lo quitaste no, 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 no los hombres que están acabando en nuestra vida para que te cuerdas tú yo te mando unas placas buscándome una muerte a mí en nuestra casa una muerte con dos tigres así mismo María y que se junten allá y que te desfifaren a ti y que te vas a preparar como un gallo toma con un gallo no, que te vas a preparar como tu no ha ganado la batalla dale un día ponte los panties bien puestos no, no, los panties de Nancy están apretados porque ella se hace un mundo ella se hace un mundo si dame boche oye, tú me expresas como te lo hagas antes de la video ellos me expresas vayas a buscarme las muertes en esa casa y yo te dejo las casas limpias para que se maten todo si te maten no, ellos te llevan, yo te mando a buscar cuando te maten todo entonces tú vayas a la casa tú tienes que ponerte la parte bien pobre ella no usa eso ella no usa eso ella no usa eso ella no usa una mujer ella no usa cuánto hasta los tíos que no se va a abusar abusadora yo no uso eso yo no uso eso me suelta en banda me deje en banda todas las tíos que tú tienes me trabajas en la casa tuya que yo no tengo problema y a mí me dejan paz toma no, a mí no me mandes que yo no te voy a decir que yo quiero hombres a ti cállate porque tú lo mandas tú no lo mandas María, usted usted tiene que ser más responsable usted es verdad usted los manda los tíos cuando hay una vengante en esa casa un rincón más para mí un qué se va a poner un rincón es un rincón eso también están blancos están blancos están blancos están blancos están blancos están blancos porque ella no gana los tíos no gana los tíos no gana no gana choquela ahí no, yo quiero ver ese día paquetito no, para que te cuerdas tú tú tienes la verdad no, para que te cuerdas tú porque tú no vas a hacer igual que la famosa yo gana toda la batalla así malas como quieras así tú te pones los pantitos no, yo me lo tenia así a 30 como tú sabes yo dije que la batalla me la llevo un día a la casa y que gane esa batalla popi, entonces que ella le pone los pantitos no son nada dos tíos mujeres ay ay, tu paquetito 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 eres tú pucha, yo soy más más cosas que tú más qué, más qué más cosas, más más qué, más qué, más qué que gana la batalla no te pones los pantitos tíos tíos mujeres ay, yo soy mujer y tu paquetito paquetito eres tú no, paquetito eres tú no, paquetito eres tú ven 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 yo quiero ver este día que María diga yo voy a ganar la batalla vamos a ver María no está en puerta María no María no María es dos tíos mujeres hay mujeres que son dos tíos mujeres cuántas batallas han ganado estos muchachos ay dos tíos mujeres voy a dar a caer un día popi ve ve a jocelyn allá a jocelyn popi te cerró la puerta voy a dar a caer un día pa' yo va a darle una tv déjame por qué no me están metas que yo estoy loca yo voy a caro popi jocelyn no me cambie este me voy a dar a caer no, no me acuerdas con jocelyn que te cerró la puerta tú viste te cerró la puerta de que ve la ahí a jocelyn díselo y negándose negándose oye pop y cerró la puerta le puso 10 maría y y y yo te ponen esa y tú cuando te ponen la leca para ver si te lo ponen bien para ver si es un ñiñón para que tú tú más más que el chico que yo no te conquistando los hombres no conquistando hasta tú bueno María María toma lo siento para que te desfifarren no a mí me desfifarren hace mucho no sé tú toma toma la desfifarren hace mucho toma tú te nada más de cara ay que de hecho mujer vamos a ganar la batalla ay 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 oye mujer porque lo tiene alante mujer ay ay di que mujer porque lo tiene alante María te dijo claro que ella tiene alante claro que ella tiene alante ay vamos a ganar la batalla yo me pongo los pantipuestos ¿cómo que te pongo los pantipuestos? no entendí esa parte papi mira Jocelyn ahí mira cómo se puso papi de espada de que oye mi hija oye ella no fue para mi maría ¿por qué? es que tiene alante de aquí mi casa te hace mira loca ay di que loca oye oye ay ven para allá no me ay tiene alante de todo el año que yo estaba allá y no cogiste para allá mire mi hermano no que no se pongo los pantipuestos que Antonio te dio no me va a ver cali no me va a ver cali ay cambiando de tema también no me va a cambiar el tema que yo no se loca ay no no No, yo no. Digo, paquetico te dijo, Popi. Yo me voy a hacer como tú, que estuve enseñando la dialante. Toma. A mí me voy a dar en serio en este video. Toma. Yo sé como yo he visto, linda. Ay. Ay, señor. Pero eso que lo tome la caba en este video. ¿Cómo? ¿Por qué le la caban? Ay, no sé qué la caba. Ay, hermano, no, viene este dialante. Popi, porque yo no sé cuál es el dialante, Popi. Yo no entiendo. No, no, tú no entiendes. Ven acá, Bombón. Ven acá, ¿qué? Sí, oye, Popi, que tú estás mojadita. Oye, de qué. Quiero un refresco, Popi. Como tú te puedes mojar también. Ay, coge ahí. ¿Quieres refresco, Popi? Esta, tú, que está. Compra, dame un refresco. Esta, 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 esta todos los días le ve a linda. Oye, que tú ve a linda todos los días y lloviendo más. María de leche condensada, ahí. No. Ay, María, María está, y, 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 y. Esta le va a dar un ataque porque... Recuerde comentar, denle like y suscribirse a este canal. Ay, que María se va a cazar y yo para acá venga. Yo ojalá que no me la haga. ¿Tú sabes con quién? Cállate. Ella es una, hombre. Tú me, tú, yo no quitaba a nadie. ¿Cuándo vas tú? Ajúntate, Candica. Cuando vene, tú te repaya con ese mañana, tú vas a ver. ¿Con qué, Popi, con qué? Ay, que no. ¿Eh? ahí viene una noticia de último minuto después de la radio la noticiera de los hasta aquí la merienda dios el café ay tú sabes no la llaman de la estupenda